Claro que sí, él no podía fallar, aquí está mi amigo, mi hermano, mi sangre, cómo no, él que lo calienta el sol, más bien él calienta el sol, no manches, es mejor, tiene totalmente sus éxitos, aquí viene para que las mujeres se echen un tacote de ojo junto conmigo, 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 yo también me aviento un tacote de ojo junto conmigo, aquí está él, cómo no, y él es Miki, y uno de sus mejores éxitos porque mi bebé está bien ahorita, claro que sí, él calienta el sol, no, el sol lo calienta a él, él es Miki. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas, tal como ayer, que anoche en la playa, no me dejaste amarte, algo entre nosotros no está bien. No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, será que no vea más. No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, será que no vea más. Amas. Ya se quiere ir. Ay, puga, de veras. Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te besé en la cara, te besé en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Te besé en la cara, te besé en la cara, te besé en la cara, te besé en el rincón. No, no, aquí está Miki, claro que sí, con su mayor éxito, lo tiene él, ¿cuándo? Calienta el sol, por supuesto, se cayó, se cayó el robón, el robón se cayó. Un cinto, se cayó el robón, cuando calienta el sol, en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, 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 cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, eso es amor, claro que sí, playa Bagdad, no te olvides, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, en la playa, ahí lo tiene, coro, cuando calienta el sol, y con los compadres al lado, coro, ahí lo tiene. Vamos a ponernos románticos, el amor en todo su esplendor. Se ve que no te doy, se ve que no me vas, se ve que en realidad solo me quedes, después de ser revolcada por el mar, ahí la dejó, mareada. Sigue el ombligo muy arriba. Me equivoqué, creí, que era feliz, me aguanta. Pensaba que yo lo quería todo, tantos amigos, caprichos, amores, loco, sé, loco por tu amor. Hasta salvavidas tiene, como no. El sabor de tu piel. Ay, mamá, tú es de la luz. Tú me has hecho por que sí, chiquito, de seguir las cuerdas. Véjase tu amor, loco por tu amor. Sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor. Y esto está patrocinado por ¿Cómo? Y esto está patrocinado por Pues dije, está patrocinado Ah, no, bueno Hoy voy a pedir Muchas gracias, ahora sí se escucha Hoy voy a pedir Súbele, súbele, ahí está Hoy voy a pedir Unas tripas empujadas Con un camote en mi helado A la Copacabana ¿Me condicionaron? Amigo, muchas gracias Sí, me lo mandó Me mandó 10 junto con Chela, fíjate Qué agradecer Gracias Gracias, gracias A usted le gustan las tripas Pero fíjate Me gustan ¿A usted le gusta que las tripas se las hagan a un lado con los frijoles? Más me gustan Ay no, yo mejor me quedo callado Luego me voy a decir que les dije barbacoa Ok Aquí está él El único payaso Ya me voy Ya me voy hombre Que ya está valiendo gorro porque ya me hicieron reír varias veces Cinco veces fue la última presentación que tuvo este payaso Jefa Pero hoy se va a reír porque perdió a Anaselia Ay, qué tristeza Ya tiene showzitos con Zoom Porque sí perdiste, Anaselia Sí, perdí Con mucha dignidad Pero le eché muchas ganas Sin dignidad y continuidad perdiste horrible De veras Sí, perdí Perdió horrible Perdió horrible Horribito Y ahora sí ¿Y cómo no va a ganar? No puede ser No va a ganar Se quedó dormido el payaso ¿Cómo no va a ganar? Si trae mi traje A mí, a ver, permíteme tantito A mí no me echen la culpa No es mi culpa haber nacido con Talía Con Talía Con Talía Con Talía Con Talía Y con Tony Motola Con Tony Motola Y con tu ching ¿Cómo no va a ganar? Tengo talento mi amor Si trae mi vestido Trae mis moñitos Trae mis zapatos Ah no, los zapatos ¿Cuál moñito? El ojito mi amor El ojito No es mi culpa Que tengamos vestuarios parecidos ¿Ok? No es mi culpa Y amiguitos Yo de todos modos Escúcheme bien Pienso ganar La próxima semana ¿Ok? Porque ya Contraté A Yaco ¿Yaco? Sí, gran coreógrafo mi amor Ya la No me digas Y porque yo todo pedo ¿Cuál? Córrenme Ay, con permiso Nos venimos a la familia Fíjate Ay no No, 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 no Ok Por allá Por ahí Oiga, oiga Me da oportunidad De volver a bailar Pasa para acá Es que me equivoqué un poquito A ver si terminas de platicar este El robot Se notó que te equivocaste varias veces Con el marido de Leo Sí Me equivoqué Pero puedo volver a bailar Y puedo demostrar Que ya no nos vamos a equivocar Espero que el próximo viernes Si por lo menos saques la casta Mamita Sí, está bien Porque tienes muchísima De veras Quítanla, quítanla Bueno Es momento de que te la saques Junto con el robot Es el momento Yo traigo todo el chiste Para hacer reír A Chuponcito Ah, cara larga Ya es viernes, señor Ya es viernes, ya es viernes Ya, Chuponcito No sé por qué me acuerdo Ok, quiero verte Quiero verte Le va a dar risa este chiste ¿Qué le dijo un caballo A otro caballo? No me no se ama No se ama ¿Y qué le dijo un águila a otro águila? ¿Qué le dijo? Ódíame más, cámara Así Sí se rió Sí se rió Empezando, empezando Pierdo cara larga Y peló diente Y se convulsionó de la risa Venga mi querido Este chicano indio Venga Mayito, Mayito ¿Tú sabes cuál es el pájaro más adinerado? ¿El pájaro qué? Más adinerado Más adinerado ¿Cuál? El perriquito Ah No entendí ni madre ¿El perriquito? ¿Cuál dijo? Guardia, es el que te gusta, ¿verdad? Sí, sí El chiste, el chiste Ahora sí soy yo, señor ¿Y tú sabes cuál es el pájaro que le hace pipí en las garras de los leones? ¿El pájaro? No, señor ¿Tú sabes cuál es el pan que usa champú? ¿Cuál? El pan Tene Sale, síguele Venga, venga, desencantada, trufadora Venga Esta era una vez una niña Que va a una casa y toca la puerta Y en eso abre la puerta de un señor bien malhumorado Le dice ¿Qué quieres? Le dice Señor, vendo huevos Y le dice ¿Yo para qué los quiero vendados? Sí, claro Claro que sí Estaba un videoclub de esos antiguos Espérate, espérate ¿Y quién te dijo a ti? ¿Fuera? ¿Qué esperas? ¿Y qué? ¿No viste? Jessica ¿Dónde está Marina? ¿Dónde está? ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está? ¿Dónde está este muchacho? ¿Cómo se llama? ¿Ya quién, señor? Aquí estamos Diga, diga, diga quién A ver, Ana Celia ¿Qué de Nico? ¿Cuál es el baile que le gustan las ardillas? ¿El baile de las ardillas cuál es? ¿Cuál? El cascanueces Ah, sí Por eso perdiste, ¿ves? Ay Hasta a Mirele se le bajó el puente Sale Marina, sale Quiero verte, quiero verte Sal Dice, mamá, mamá Y el abuelo se cayó Y le dice a la mamá Y lo ayudaste Y dice, no, hombre Él se cayó solo ¿Qué? ¿Qué dijo? Ay Mamá, mamá El abuelo se cayó Mamá, mamá El abuelo se cayó Y le dice a la mamá Y lo ayudaste No, se cayó solo Ah Ah, hombre Cáptala la primera, hombre Ya Es que lo dijiste muy rápido Cara larga ¿Qué hace Batman en el aeropuerto? ¿Qué? Batijuana Ay, se lo dijeron hace ocho días Qué bueno que lo tienes memorizado ya Llega Un niño a un videoclub Y le dice Dice mi mamá Que si tiene el pájaro loco Y dijo Dijo, no, si quiere O sea, ahorita te la busco La película Sale, ¿quién sigue? Sale, vaquero Llega un señor Y le dice al otro Me da una leche entera Y le dice No, si quieres Tómate la mitad Sale, indio Chicano Mayito, Mayito ¿Tú sabes por qué Una caja va al gimnasio? ¿Por qué? Para hacerse una caja fuerte Para enseñar el pájaro A ver, órale Marina Marina Que diga Tú güera No te hagas Órale Deja de estar platicando Órale güera Sale Señor, estoy viendo ¿Cómo vas? Te pones atrás de chido ¿Tú crees que no te ves? Estoy viendo qué chiste contar Állale, vaya Vaya Miki Miki Sale, Miki Órale Yo Yo Ok Tú sabes Tú sabes lo que siente Ah ¿Qué? Térate Platicas primero el chiste Ya me lo sé Sale, Roselia A ver Iban Iban dos tomatitos Cruzando la calle Y le decía Le agarró la mano a uno Y le decía Coyese tomatito Coyese 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 Es que Habla Otra vez ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vámonos ¿Tú sabes lo que siente Estar en un laberinto? Sí Sí Y usted también Óyeme Llega Un niño A la miscelánea Y le dice Señor ¿Tiene bolas de estambre? Le dijo No Pues todavía Le dijo Es puros muñecos Sí 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 El gozó Sí lo hizo Se movió un poco Se movió un poco Véalo 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 Ahí está Claro que sí Sí le gustó La bola de estambre Ok A ver a qué hora Tú desencantada A ver a qué hora A ver a qué hora Miki Te estoy esperando Ándale pues Ahora sí Gordocal ¿Cuál? ¿Cuál? Qué arreglada Chica no ¿Qué? Esta noche Hoy voy a pedir Unos huevitos Estrellados En su rancho Mi condicional Ese sí me lo mandó El árabe Para que veas Estuvo muy malo Ok ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Desencantada Órale Vámonos Jessica Mayito Chicano ¿Tú sabes por qué El mar no se seca? ¿Por qué? Porque no tiene toalla Eso que te lo digan Ninjadín Y Bimbom Bar Que ahorita están en el mar La vida es más sabrosa Marina Estoy esperando Sale buena Vaya buena ¿Usted sabe cómo meter A cinco africanos En un bochito? No podemos hacer chistes Este totalmente Adiós 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 No se pueden hacer chistes Así Crueles Nada de crueldad ¿Tú sabes Cual es el colmo De una persona Que no ve? No Es cruel Sáquese de aquí Mauro Sale Mauro Adiós Sale Vale Desencantada Órale Bueno Esto era una vez Una señora Que llegó a confesarse Y le dice Padre Anoche mi esposo Y yo consumamos Nuestro matrimonio Y dice Contra su voluntad No contra la pared Sí 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 Se rió Sí le gustó Ahí está Desencantada También Y se ríe Sí Estuvo bueno Estuvo bueno No lo puedo repetir Pero si usted ya sabe Lo puedo repetir No Sale Vámonos Jessica Te estoy esperando A ver Hay un chiste grabado Quiero verlo Sale Venga Play Señor Es que Pisé mal Pisé mal Y mis ciento Mis ciento quince kilos Se cayeron Creo que se le fue El piso Al robot Quiero Ahí va el chiste Ahí va el chiste Hasta lo peludo Me caí hasta En cámara lenta Sale Mayito ¿Tú sabes Lo que es un lodo? ¿Un loro? Un lodo Al lodo ¿Qué es un lodo? Un pajado vede Así es Es de Jessica Ese lo hubieras dicho Y te hubiera salido natural Sí señor Un lodo Y su pajado vede Un pajado vede Estaba ¿Qué? ¿Qué? Una farmacia Y había gente Haciendo fila Y llega un viejito Y les dice Oiga Aquí es Aquí es lo del gel antibacterial Para la cola Dijo No Es para las manos Qué mal contado De veras Si no, no lo conté bien Estuvo pésimamente Mal contado Si no lo conté bien ¿Quién sigue? Sale Jessica Vámonos Sale Cala larga ¿Sí sabías que Peppa Pig Va a ser mamá? No Y Scooby-Doo papá Y el Sí estuvo buena Sí Ese está bonito Se lo llevó Jessica Jessica Scooby-Doo papá Se lo hizo Scooby-Doo papá A ver quién más Sale Mickey No te veo para nada Mickey Sale Ay bueno ya estoy Sí ¿Cuál es el colmo De un zapatero? ¿Cuál? Tener una mujer suela ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está bonito! Sí está bonito Está bonito ese ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Mickey ¿Te estás haciendo güey? Ayúdalo Oye Es que llega un señor Y le dice al otro Oye ¿Tú cómo te apellidas? Y le dice Aquí no Y aquí sí ¡Ah! ¡Se está bonito! Está bonito Está más o menos Claro que sí Venga de ahí ¡Sale! Chicano indio ¿Qué le dijo Una chinche A otra chinche? ¿Qué le dijo? Chincheramente te quiero ¡Ah! Fue chinche dijo ¿Verdad? Chinche Pues sale güera Órale güera Ya estás lista Venga ¡Cara larga! Te tengo uno bueno Mira Te voy a decir Si no tienes familiares aquí Pues vete a España ¿Por? Porque allá son tíos ¡Boludo! Es que anda de malas Cada larga me cae bien gorda ¿Qué? Te estoy encantada Te estás viendo lenta ¿Eh? Mickey No te veo Sale Sí Este era una vez Un vato que pasó Por la calle Gritando ¡Paletas! No, 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 no Sácate de aquí Señor Ya que no traen chistes Yo traigo otro Sí Estaban dos hombres En un bar Y de repente Uno le dice al otro Si te tomas dos shots Te puedes sentar Por la ventana Y flotar Y dice Atalote creo Y le hace dato Mira Se regresa Y el otro dice Órale a ver Uno Y se avienta Y se mata Y le dice el catineo Andas borracho Superman Y empiezas con tus trajaderas Empezaste bien Ya vas chafeando horrible Es que me sale de las paletas Pero no quiere que la cuente De verdad ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Chicano Te hagas Sándale Decídase yo o aquel ¿Qué? Órale tú Tú chicano vaquero No chicano indio Tú sabes cuál es el El La mascota de Thor La tortuga ¿Qué? ¿Qué cosa? Sala Roselia Vengan ya A ver Vengan Roselia ¿Por qué? Espérate ¿Por qué? ¿Por qué un huevo Fue al banco A pedir dinero prestado? ¿Por qué? Porque estaba quebrado Ese te lo contó Es ruso ¿verdad? Nos vamos Ciudad de México Claro que sí Nos vamos El cara larga Ya llevan tres veces Que se ríe Guadalajara Seguirá totalmente A ver cuántas veces Lo vamos a hacer reír más Así es que Ciudad de México Nos vemos el lunes Dios los bendiga ¡Miré! 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 ¡Miré!